Erwin Fernández Collado Había un señor insistiendo ahí todo el tiempo Diciendo que la culpa era del imperio de Estados Unidos Porque si los cables pasan por frente a las costas de Cuba Y no me dan servicio a Cuba, bla, 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 bla En fin, a tal desistencia yo le respondí Error mío Este señor lo primero que hizo fue decirme ¿Qué te pasa, actor frustrado? Que eso es un tema del cual yo pienso hablar más adelante De esos insultos No le bastó Enseguida me dijo Cállate la boca, tú eres un traidor y un gusano Te fuiste del país No puedes hablar A mí que me gusta investigar Enseguida busqué el perfil de este señor Vamos a llamarle Bernardo Tiene 80 años Y dice ser dirigente No voy a publicar toda su información Para un problema de respeto a ser personas mayores Pero resulta que este señor Tiene a su hija y su nieta viviendo aquí en los Estados Unidos Yo le digo Señor, entonces usted Considera a su hija y a su nieta Traidora y gusano A su familia A lo que él me responde Y esto es lo curioso No, no, no Ellas migraron Precisamente porque el imperio Ha esquilado a América Latina Y la sometió Igual que a todas las personas en América Latina A una pobreza obligatoria Señor Bernardo Yo no le pido a usted Yo no le pido a usted Que cambie de bando Que cambie de ideología Sino que sea consecuente Que sea serio Usted me quiere decir a mí Que usted permitió Que su hija y su nieta Se fueran a vivir con su enemigo Usted permitió Que su hija y su nieta Se fueran a vivir con su verdugo Sean serios Por favor Sean serios Sean consecuentes Y para aquellos que Nos llaman gusanos Y traidores a nosotros Y muchas más cosas feas Aquí va esto que le leía A una amiga mía Que se llama Grisel Señores Las personas le tiran piedra A los árboles crean frutos Buenas noches señor Bernardo Que descanse Y que Dios lo bendiga